Luego además a esto que comenta Fran, ellos están poniendo como excusa que claro que la pandemia ha golpeado lo que ha golpeado. Se publicaban datos de la caída del PIB, España es el país donde más ha caído el PIB, pero esto viene precedido. Yo estuve el otro día en un desayuno con Daniel en la calle, que conocéis, un gran economista internacional, y decía no nos engañemos. En diciembre del año pasado los indicadores económicos sin pandemia ya iban en picado, porque cuando estas personas que te generan una inseguridad jurídica con los socios que tienen alrededor, que amenazan y suben los impuestos, que amenazan con eliminar cualquier cuestión o atisbo de riqueza o de atracción a empresas, lógicamente las empresas huyen. Entonces, si a eso le añadimos una nefasta gestión en lo económico y lo sanitario, llegamos al punto, que comentaba Fran, que va a ser una auténtica debaque el 1 de enero del 2021. En contrapartida a todo esto, que es el espejo en el que ellos no se quieren mirar y están intentando destrozarlo, está la Galia, que yo ya le llamo así, que es la Comunidad de Madrid. Una comunidad autónoma dirigida por una gran presidenta con unos ideales que son los del Partido Popular, que rápido dijo, oiga, no, 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 vamos a ver, aquí hay que equilibrar sanidad y economía, aquí hay que convivir con el virus mientras dure el virus sin poner en riesgo la economía, tampoco poniendo en riesgo la sanidad de los nuestros y vamos a hacer las cosas quirúrgicas, porque lo sencillo, lo fácil, no hace falta ni estudiar, ni ser médico, todo el mundo en su casa, todo el mundo cerrado y ya vendrá alguien a darte comer a toda esta gente cuando se arruine, o no, o no. Y hoy vemos los datos del paro, que en toda España sube, salvo en la Comunidad de Madrid, que tiene menos parados y más afiliados a la sociedad social. Y encima con unos datos sanitarios, yo no voy a decir mejores, porque siempre que haya un contagio o un muerto son malos, pero objetivamente son mejores que el resto. Y que han mejorado notablemente en solo dos meses. Y hacer, fusilar a este gobierno, como sea, utilizando lo que haya que utilizar, les da igual, les da igual. El gobierno de la Comunidad de Madrid...